Yo me siento semilla, ¿qué fuego me puedes ofrecer tú como persona libre sin buscar la filosofía de la escuela que a veces nos hacen que esa semilla no pueda surgir en una explosión? Y bueno, mi pregunta sería si todos podemos emprender esos procesos para que la semilla sea explotada. Yo creo que usted debe de ser un organizador de su propio incendio, de su propio fuego. Usted debe de organizar este fuego. Y si necesita algo de la escuela, puede obtenerlo de la escuela. Si usted necesita algo de Chopin, Fellini, Wehrmacht, del que sea, usted organice este incendio. Usted a propósito se va a atacar a sí mismo hasta que se autoinmole. Y este autoincendio, digamos, le va a dar la posibilidad de abrirse. No es como, o sea, la escuela, o sea, no es que la persona, la escuela traiga los cerillos y que prenda fuego. No, no, usted tiene que organizar su propio fuego. Y usted va a organizar este fuego durante, y a lo largo de su vida tiene que mantener este fuego vivo. Porque el fuego no dura para siempre. O sea, se prende y luego ya se convierte en cenizas y se apaga. Entonces, hay que encontrar otro, otra escuela, otro maestro. Pero el maestro no solamente va a ser el maestro, es usted mismo, no solamente Catedral Berman o Schiller o lo que sea. Este, durante, llevo un año casi leyendo, volviendo a leer Don Quijote. Y yo trato de extraerle el fuego máximo. Porque si yo no derivo este tipo de alimento, mi fuego no va a permanecer vivo. ¿Y quién se va a encargar de mi propio fuego? Pues yo. Alguien, o sea, a lo mucho, o sea, alguien me puede decir, bueno, esto a lo mejor te sirve a ti para un fuego, ¿no? Para crear un fuego en ti. Y es a lo más que puedo aspirar, pero mi fuego es mi propia responsabilidad. Proyectos nuevos, ideas nuevas, hay muchas cosas. Pero nadie, a nadie, nadie se va a encargar de cuidar el fuego que existe en ti. La escuela es un depósito o reservorio maravilloso. Es un lugar maravilloso cuando puedes generar este fuego. Y si algo ocurrió con tu gente, y a lo mejor la gente te puede ayudar y proteger y mandar ese fuego por la dirección correcta. Y esa es una situación maravillosa que puede existir en una escuela, pero no puedes esperar que la escuela te lo esté dando. Ni puedes exigirle la escuela, dame, dame, dame. No. Es tú mismo. Cuando eres actor, eres actor, ¿verdad? Sí. I do research. Research. Bueno, pero nadie, todo el mundo en este caso, sobre todo en el arte, en el marco social existen clubes y todo esto, pero los artistas generalmente están solos. Son la gente solos. Entonces, si tú eliges el camino del artista, vas a elegir el camino de la soledad. Digo, junto con amigos y las personas que te van a apoyar y van a ir contigo, pero aún así, el arte es una cosa entre tú y Dios y ya. Digo, en sus momentos álgidos, ¿no? O sea, nadie, nadie, nadie lo va a decidir por ti ni lo va a ser. Muy bien. Muchísimas gracias por esta velada. Es momento de irnos a dormir. Gracias. Gracias. Gracias.